Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos en el día de hoy muchas cosas de las que hablar y todo lo que os vamos a contar estará detallado en la descripción de este vídeo. Ya sabéis, por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestra noticia de elección. Habiéndoos contado ya todo esto, vamos a arrancar en el día de hoy que viene cargado el vídeo de noticias y tenemos que hablar acerca de unas palabras que ha dado el último fichaje de Aston Martin. ¿Quién es este fichaje? Bueno, ya os lo contamos durante la semana pasada. Es una salida más de Alpine, otra que se les une y posiblemente ya su último gran cargo que tenían además de los años donde estuvieron siendo triunfadores, los únicos dos años donde han conseguido ganar títulos con Renault en 2005 y 2006, quien por aquel entonces era su director técnico, ahora era una especie de asesor y que ha ido a ser director ejecutivo en Aston Martin. Sí, estamos hablando de Bob Bell, ya os contamos esta noticia que ha fichado por Aston Martin la pasada semana y pues ha dado unas palabras ahora en su llegada al equipo de Silverstone. Ya leímos las oficiales, por así decirlo, ya leímos las que ha dado al equipo y se emitieron en el comunicado, que estaba muy motivado, explicaba un poco por qué había realizado el cambio y demás. Pero ha dado unas palabras bastante interesantes y que en este canal ya se han contado y es el hecho de cuánto necesita un equipo para ser ganador, cuánto tiempo necesita, por qué necesita en este tiempo y cuándo sería para que Aston Martin ya esté en esa posibilidad de ser un equipo ganador. Esto ya lo hemos contado aquí en el canal porque esta teoría es una que en muchas ocasiones dice virutas de goma. Si no lo conocéis, tiene su cuenta en Twitter y ahí publica todo lo que hace, es redactor en varios medios, ha sido anteriormente fotógrafo y tiene esta teoría fundada por muchísimo tiempo, por supuesto, viendo las carreras, viendo equipos crecer y demás, que efectivamente es así. Y lo ha dicho en varias ocasiones y es que lo trajimos aquí en el canal y nos lo contó, esta teoría. Y además en muchas ocasiones os la hemos vuelto a explicar, que es la teoría de los cinco años, por así decirlo. Y esto es lo mismo que comenta Bob Bell. Bob Bell habla de que se necesitan cinco años como mínimo para ser un equipo ganador. Recalco este como mínimo y recalco que no por cumplir cinco años vas a ganar. No tiene por qué ocurrir, me refiero. Hay varios ejemplos en la historia en la que no ha pasado. Sobre todo el que más se ha hablado después de que salieran estas palabras ha sido Toyota. Y efectivamente, Toyota estuvo aquí, pero por muchos cinco años que es la teoría tal, no acabaron ganando. O si fuese por cinco años, pues es que Ferrari seguiría ganando o McLaren habría vuelto a la zona alta. Bueno, lo que se necesita para cinco años es para construir las bases, para asentarlo todo, para tener todo en funcionamiento, para poderse entender y ya luego se puede ser campeón en ese momento. Pero se necesitan cinco años para poder construir la buena base que se necesita sí o sí para ser un equipo ganador. Luego necesitas otro tipo de cosas y aún así tampoco te lo asegura. No hay nada que te asegure el triunfo, pero mínimo se necesita ello. Los ejemplos que pone Bob Bell y que son los que siempre contamos son además los dos últimos dominadores de la Fórmula 1. Desde 2010 solo ha habido dos equipos que han ganado, que ha sido Red Bull en ese de 2010 al 14. Del 14 al 21 gana Mercedes, aunque en el 21 gana Severstappen, el de constructores lo gana Mercedes. Y luego desde el 22 en adelante otra vez Red Bull. Esos dos equipos tuvieron que pasar primero cinco años de construcción del equipo hasta llegar a ser ganadores. En el cuarto se puede llegar a estar en una buena posición. Es más, Mercedes lo hace en cuatro años, pero coincide con el cambio de reglamento. Red Bull más de lo mismo. En el cuarto año ya estaba cerca y fueron subcampeones en ese año con cambio de reglamento. Pero Red Bull necesitó esos cinco años exactos. Mercedes lo pudo hacer en cuatro, aunque su estructura venía ya de en el antiguo reglamento haber estado bastante bien. Red Bull antes del cambio de reglamento en 2009, la verdad que estaba siendo un equipo de zona media. Y luego ya pasaron a ser un equipo ganador. Red Bull entra en 2005, 2010 su primer título. Mercedes regresa a la Fórmula 1 para 2010, aunque como os digo, antes había sido Brown GP, que era exactamente lo mismo, y antes Honda. Y después, en el año 2014, ya son un equipo ganador. ¿Cuándo coincidiría esos cinco años para Aston Martin? 2026. Que además coincide con un cambio de reglamento. ¿Implica que van a ser ganadores en 2026? ¿Que seguro que Aston Martin va a estar en esa posición? No. No es un seguro. Como no hay nada seguro en la vida, por supuesto, y en Fórmula 1 menos. No hay nadie que te asegure que en 2026 Aston Martin va a estar peleando. Pero sí que es verdad que estos años es de construcción del equipo. ¿A qué me refiero con esa construcción del equipo? Ya hemos visto que este año ya finaliza del todo la fábrica. La fábrica en sí, el edificio donde está el personal ya está hecho, ya está fabricado y es un avance mayúsculo en correlación al año pasado, es un edificio muy avanzado con la mejor tecnología y demás, y solo les falta por terminar el túnel de viento que se habla de septiembre de este año, que sería cuando esté finalizado. Cuando eso esté, ya en nivel de fábrica están al nivel de los demás, pero antes no lo estaban. Esas son estas cosas que en 5 años se tienen que ir consiguiendo. Personal, ir consiguiendo este personal. El propio Bob Bell, Dan Fallows, es decir, va llegando este personal que es de lo más alto, de lo mejor de Fórmula 1, pero necesitas que estén trabajando, no lo van a conseguir toda la primera. Un coche de Fórmula 1 no se construye en dos días. Dan Fallows no llega y al día siguiente ya hace un coche ganador. Es decir, esto va poco a poco, y aunque tú estés 20 años también se puede fallar, por supuesto. Entonces, por eso, ir llegando, que todo el equipo empiece a trabajar junto, todo eso es lo que se necesita hacer en 5 años. Además, a Aston Martin le ha venido muy bien, que ya os lo contábamos el año pasado, estuvieron en una posición muy buena para llevarse una hostia de no haberlo conseguido, por ejemplo, como fue el año pasado, no conseguir desarrollar, y este año intentar aplicar esos aprendizajes de fallamos en esto en el desarrollo, vamos a intentar mejorarlo. Y eso para el 26, pues esos 5 años es lo que ya debería de estar todo cimentado y ser ese equipo ganador. ¿Ganará Aston Martin en 2026? Pues desde luego que es más posible, entonces, ¿qué ahora? ¿Por qué? Ya no solo por todo esto, sino porque además van a dejar de ser un equipo cliente, van a hacer sus propias suspensiones y caja de cambios, el motor se lo va a dar Honda, que está hecho para ellos, como ha estado haciendo los Red Bull, que no eran equipo cliente hasta en este momento ya, no es ahora que se lo compran a Mercedes, pero Mercedes lo hace para Mercedes y luego ya lo reparte, si tú se lo compras. En este caso van a tener un motor diseñado, hecho para ellos, ellos van a poder estar encima del motor, van a poder ver las mejoras y demás. Así que esas son cosas importantes que llegan en ese 26 coincidiendo con esos 5 años y Bob Bell apoya esta teoría y considera que eso es lo que necesita un equipo para ser ganador. Yo creo que los pasos que ahora mismo han dado son los correctos, ya para entonces veremos si efectivamente estar en esa posición o no. Independientemente de ello, y ahora finalizamos con todo el tema del equipo Aston Martin, pero os tenemos que contar unas palabras que también ha dado Mike Crack y que nos vienen muy bien para el hecho de lo que os estamos contando, porque alguien que les va a venir muy bien para quizá en el 26 poder estar en una aún mejor posición de la que lo están ahora mismo es Fernando Alonso. ¿Por qué les viene muy bien? Porque está aportando muchísimas cosas. Es el piloto con más experiencia de la historia de la Fórmula 1, es el piloto que más carreras ha hecho, que más temporadas ha disputado, que una carrera más longeva, es decir, todo esto ya es Alonso sin lugar a dudas el piloto que más experiencia tiene, que más cosas ha visto, porque por suerte o por desgracia Alonso ha estado tanto en lo más alto como en lo más bajo, entonces sabe cómo es estar en lo más bajo, intentar salir de ahí, sabe lo que es estar ganando, y en ese sentido es un piloto que te puede aportar mucho en este proceso de crecimiento de Aston Martin. Y eso mismo es lo que ha dicho Mike Crack, ya lo dijeron en varias ocasiones el año pasado y ahora lo ha vuelto a repetir. Ya lo vimos el año pasado, no es solo lo que aporta en términos de talento y habilidad en la pista, lo que creo que no es discutible. Aporta un extra al equipo impulsando, empujando y motivando a todo el mundo. Y predica con el ejemplo. Desde la mañana hasta altas horas de la noche es ejemplar. Es algo que está contagiando al equipo y el que queremos mantener. Por eso os digo, es alguien que aporta mucho, que aporta una ética también de trabajo, que aporta una motivación. Lo de Alonso de la motivación desde luego que es impresionante, pero la aporta. Entonces eso son cosas que le vienen muy bien a Aston Martin. Veremos si efectivamente en ese lapso de cinco años son capaces de ganar. ¿Este o no Alonso? Porque esto es algo que comentó en su día también. Que este equipo, eso lo dijo el año pasado, este equipo acabará ganando. ¿Estará Alonso o no? Esa es la duda, si llegará a estar para cuando gane. Pero no dentro de demasiado ya será un equipo ganador. Y veremos qué es lo que pasa con Fernando. Porque, oye, sabemos que el año que viene por ahora no tiene contrato. Ahora mismo Alonso tiene, os lo hemos contado en muchas ocasiones, Aston Martin tenía un contrato de dos años el año pasado. Y este, más uno. El más uno es opcional, que él lo tiene que aplicar. Y yo os diría que lo más normal es que lo aplique, como siempre os hemos dicho. Pero ahora mismo no tiene contrato. Y sabemos que se ha dejado querer mucho por los equipos. Especialmente por Mercedes y Red Bull, que se ha hablado mucho de posibles cambios en los equipos. Mercedes tiene que buscar un piloto todavía por la salida de Hamilton. Y en Red Bull ahora os vamos a hablar sobre el equipo, porque están muy contentos ahora mismo. También con Checo, que no ha renovado todavía. Pero bueno, se ha especulado mucho sobre esa posibilidad. Y el propio Fernando ha dicho que cree estar en la lista de Red Bull para el próximo año. Pero hay un equipo del que sobre todo os ha hablado. No porque lleve más tiempo pudiéndose hablar de él, más de un mes, un mes y medio, desde el 1 de febrero que se anunció la salida de Hamilton. Sino porque Mercedes, desde luego, que tiene ese asiento libre. Y se ha hablado mucho de esa posibilidad. Y Alonso se ha dejado querer mucho por ello. Y se le ha visto a Flavio Briatore junto a Toto Wolff en un desayuno que tuvo lugar el mes pasado. Eso lo pudimos ver y se le cubrió mucho sobre ello. Hasta el punto de que ayer os trajimos la fotografía de Fernando Alonso, que estaba en la misma cafetería que habían estado Briatore y Wolff. Pues ha sido ayer cazado Flavio Briatore junto a Toto Wolff y a George Russell en otra cafetería. No tengo la información de si es exactamente la misma en la que habían estado. Muy posiblemente. Pero vamos, están en Mónaco y estaba Briatore con Wolff y con Russell en la misma cafetería. ¿Puede ser esto esa señal de que Alonso va a ir a Mercedes? Bueno, igual que os decíamos ayer, yo creo que a Alonso le gusta mucho mover todo esto. Desde luego que es uno de los pilotos que puede recalar en Mercedes, sin lugar a dudas, si él decide también marcharse, que él también ahí va a tener esa decisión. Porque con Aston Martin se puede quedar. Ahí tiene que ver si cree que es mejor marcharse a Mercedes o irse a Aston o quedarse en Aston Martin. Ahora os explico si realmente es una buena opción. Pero desde luego que Briatore está moviéndolo todo. Lo de Alonso ayer, que os trajimos esa fotografía y demás, yo ya os decía que a Alonso le gusta mucho este tipo de cosas, pero que tampoco implica que se vaya sí o sí a ir a Mercedes como hay gente diciendo por esa fotografía. Ahora bien, Briatore tiene que moverlo todo. Ahora mismo no tiene contrato y tiene que, por supuesto, intentar ver esas opciones que hay. Le hemos visto con Christian Horner también, con los de Red Bull, ya se la había visto con Toto Wolff y sigue ahí. También te digo que por mucho que se le vea con Toto Wolff, no es un seguro de que vaya a ir a Mercedes. Les puede venir bien a los dos, además, el hecho de que se les vea juntos. Que esto es muy importante. Si tú ves a alguien juntos de estas personas tan importantes, es porque quieres que les veas. Si quieren hacer una reunión y que no les veas, la pueden hacer perfectamente. Y no les va a saber y no lo vamos a saber. Es igual que, por ejemplo, vimos a Carlos Sainseño salir del Hospitality de Mercedes durante este gran premio a Arabia Saudí. Si él no quiere, no le vemos salir, pero le vimos. Estaban todas las cámaras. Aquí igual, han sido cazados, pero han querido también en parte ser cazados. Han estado al descubierto, han estado que les podías llegar a ver. En la foto que subieron hace un mes, la suben ellos, que estaban los dos juntos. Quiero decir con esto que esto es algo que les puede venir bien a los dos. Tanto para dejar claro que Alonso está en el mercado, por si quiere quedarse en Aston Martin, pues poder conseguir una mejor posición de por sí, o que Aston Martin intensifique el intento para conseguir mantenerlo. Tanto le puede venir bien para irse al propio Mercedes, por supuesto. O por si acaso Red Bull pudiera salir esa opción del hecho de, oye, que están negociando, vamos a intentarlo de verdad. Esas son cosas que se pueden llegar a realizar. También por Mercedes, del hecho de, yo tengo el asiento libre, pero no estoy desesperado. Fíjate que estoy negociando con el manager de Alonso, por si alguien está interesado en fichar por Mercedes. Entonces es lo que os digo, que puede ser tanto que efectivamente pudieran estar negociando por Alonso, como que bueno, independientemente es que les venga bien a los dos que se les vea negociando. ¿Es realmente una buena opción para Alonso fichar por Mercedes y dejar a Aston Martin? Esa es la duda, ¿no? Y hay mucha gente que aquí lo está debatiendo. A ver, sí y no. Bueno, en sentido a mí hay una cosa que de Mercedes no me gusta y es que ya se ha dicho que a Hamilton le quisieron renovar por menos tiempo, recordad que renovó uno más uno, por Andrea Kimi Antonelli. Si llega Verstappen, desde luego que Antonelli lo llevan a Williams, no hay ningún problema y lo tendrán en Williams todo lo que haga falta, porque está Verstappen y porque Verstappen te puede durar 15 años. Pero quedamos o no, Alonso no tiene 15 años más en Fórmula 1. Desgraciadamente, ojalá sí, ojalá me calle, ojalá dentro de 15 años veamos este vídeo y Alonso siga corriendo. Pero desde luego no es realista con 50 y pico años, con 57 años que sería. En Fórmula 1 no sería realista que siga, seguirá compitiendo pero no en Fórmula 1. Y eso lo sabría Mercedes, entonces si fichan a Alonso va a estar siempre en la oreja con el hecho de que puede llegar a Andrea Kimi Antonelli, como le pasó en Alpine. Y eso a mí es algo que no me gusta. ¿Por qué? Bueno, si le aseguras en un futuro a... Mercedes para 2025 te da igual, quiero decir, en el 25 Mercedes no va a estar compitiendo. Si pensamos en el 25 para poder competir contra Red Bull, solo se puede ir a Red Bull. Si no, te da igual. Me refiero a Mercedes, Aston, bueno, puedes estar un pelín mejor, pero que no es más o menos lo mismo. Ahí se tiene que pensar en, ¿Alonso quiere seguir en el 26? Si quiere seguir, te puedes marchar a Mercedes si lo ves mejor opción para ese próximo reglamento. ¿Puede ser mejor opción? Sí, nadie lo sabe, pero bueno, ahí te lo tienes que jugar. Pero ahí te tienen, como digo, te tienen que asegurar ese futuro a medio plazo. Ya no podemos hablar ni de largo plazo de Alonso, pero a medio plazo de tener dos años mínimo, en el 26 también asegurado, que no pueda estar con si Andrea Quimiantonelli, que si no sé qué, que si historias, que le dejen en paz en ese sentido. Y si quisiera más, asegurárselo ya, que puede estar hasta el 27 o hasta el 28 por contrato. Si no, yo a lo mejor no lo veo tan bien esa opción de Mercedes. Luego, ¿Que vaya a ir mejor Mercedes o Aston en el 26? Es una moneda al aire, no lo sabes. Ya os hemos explicado por qué Mercedes puede ser mejor opción que Red Bull al próximo año. Pero esto hablándolo por el hecho de Verstappen, lo hemos explicado en varias ocasiones. Pero no lo sabes, no tienes ni idea. Porque puede ser que sí, puede ser que no. No, Hamilton se ha ido porque en teoría saben cosas que en teoría están muy contentos con el motor del próximo año en Ferrari. Pero a lo mejor fallan luego, piensan que están muy contentos y luego acaban fallando. Entonces es que no lo sabes, es tirar una moneda y decidir. Así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo con ese futuro, os lo intentaremos contar, por supuesto. Más allá de ahí, vamos a pasar al siguiente de los temas. Y os tenemos que contar la clave que ha hecho que Sergio Pérez sea capaz de no estar tan lejos de Verstappen en este comienzo de temporada. Porque en clasificación desde luego que lo está, y ahora os explicamos porque también por esta misma clave podría llegar a ser que en clasificación le esté costando más. Pero en carrera no le hemos visto, salvo algunas vueltas de Bahrein. Porque hubo algunas vueltas de Bahrein que Checo era medio segundo más rápido que el resto. Pero es que Verstappen era un segundo más rápido que Checo. Salvo esas vueltas que llegó a tener, que sabemos que Verstappen además acabó sacando 20 segundos. En Arabia Saudí le vimos a un ritmo muy parejo. Siempre en la misma décima o como mucho una décima por detrás de Max Verstappen. Y esto han explicado desde Red Bull por qué está ocurriendo. Que también nos sirve, como os digo, para por qué en clasificación quizá le está costando más. Y es que está teniendo, ya sabemos que es un coche que se adapta al estilo de pelotaje de Verstappen. Es lo que han intentado, también es la forma en la que han encontrado hacer un coche más rápido. O sea, no es una crítica. Pero efectivamente el coche está hecho para el estilo de pelotaje, es con el que más se adapta. El estilo de pelotaje de Verstappen. ¿Cuál es el estilo de pelotaje de Verstappen? Pues en las palabras que os vamos a leer lo explica muy bien Helmut Marko. Que es un estilo de pelotaje con una parte trasera un poco inestable. Pero Verstappen lo sabe llevar a la perfección. Checo no es así. Checo necesita una parte trasera más estable. Y cuando más estable ha sido, que sobre todo lo explica Helmut Marko, que fue a principios de 2022, porque el coche tenía sobrepeso y por la parte trasera era mucho más estable, estaba muy a la par de Max Stappen. En ese año, cuando se fue desarrollando, pasó a ser la parte trasera más inestable, como hoy en día es también. Y es cuando Checo ha empezado a ir hacia peor. Y es lo que le ha pasado en todos los años. Este año también se mantiene esa parte trasera inestable. Pero lo que comenta Marko, lo que está marcando la diferencia, es que ha dejado de experimentar, ha dejado de intentar hacer cosas diferentes para sentirse más cómodo, está copiando las configuraciones de Verstappen y le está yendo bien. Para clasificación no, porque como para clasificación necesitas tenerlo todo perfecto, estamos viendo que sí que tiene una diferencia grande contra su rival. Pero en carrera el ritmo es más o menos similar y le está funcionando. Y es algo que por ahora, si sigue a este nivel, Checo va a tener el contrato para la próxima temporada, porque así mismo lo dijeron. Lo que quieren es esto de Checo como mínimo. Lo que no quieren es que Pelé peligre el subcampeonato con un coche tan dominador como le ocurrió a finales del año pasado. Pero si mantiene este nivel, Checo va a conseguir mantener el asiento, así que por ahora está bastante bien. Max marca la diferencia en cuanto a la gestión de la parte trasera del coche. Que es nerviosa. Pero los coches que no se mueven así no son rápidos. Pérez pilota con facilidad los coches que son más estables. Por eso en las primeras carreras de 2022, cuando el RB18 tenía sobrepeso, consiguió ser rápido porque el coche era subvirador y tenía un tren trasero estable. Este año Checo ya no está experimentando, sino que empieza cada gran premio más o menos con la misma configuración que Verstappen. Otra cosa interesante a comentaros también es el hecho de que Helmut Marko en estas palabras que ha dado ha explicado las dos carreras que consideran que pueden ser vulnerables. Estamos en un momento en el que, desde luego, nadie ve a Red Bull tener problemas. Nadie les ve un punto débil. Son muy fuertes. Pero sí que es verdad que hay un sitio donde no son tan fuertes y eso podría hacer, según comenta Marko, en dos carreras específicas que sean más vulnerables. Coincide con algo que os habíamos dicho que Alonso está muy contento y que espera mantener para tener buenos grandes premios en estos dos justos que ha dicho Helmut Marko. ¿Cuáles son los dos grandes premios que podría peligrar la victoria de Red Bull, tal y como comentan desde el equipo? Mónaco y Singapur. Singapur ya sabemos que el año pasado no ganaron, no quedaron ni siquiera en el podio. Es la única carrera en la que no hay al menos un piloto de Red Bull en el podio. No está Max Verstappen, mejor dicho, porque en el resto sí que las estuvo. Pero más allá de ahí, luego en el resto estuvieron. ¿Por qué en Mónaco y Singapur podrían no ganar? Que no dice Marko que no vayan a ganar, sino que les va a ser más complicado. Pues porque en clasificación estamos viendo una igualdad tremenda. Y en clasificación sí que Verstappen lleva dos poles, pero Bahrein estuvo muy cerca a Leclerc. En Arabia Saudí sí que estuvo algo más lejos, pero es que Verstappen clavó la vuelta. Y aquí es donde os decíamos también que Alonso quería mantener ese buen ritmo de clasificación porque hay ciertos grandes premios donde va a ser más importante que el ritmo de carrera. Coincide con estos dos fines de semana, tanto Mónaco como Singapur. En Mónaco lo importante es el ritmo de clasificación. El ritmo de carrera, bueno, es importante por supuesto, pero es que salvo con estrategia y hasta con estrategias complicado, no te van a adelantar. En Singapur podría ser algo más factible el adelantamiento, pero este mismo año vimos que es muy complicado. Con un Sainz que sí, tuvieron más ritmo de clasificación que el Ferrari, pero de carrera tenían menos que Mercedes y no pudieron acabar llegando. Tuvieron que intentar una estrategia diferente que incluso les salió peor. Pero es que no estaban ni siquiera consiguiendo adelantar porque era muy complicado. Entonces por eso mismo en esos dos grandes premios creen que podría peligrar esa victoria por el hecho de si no consiguen la pole lo van a tener extremadamente complicado. ¿A quién podríamos ver? Yo incluso añadiría algún circuito más, lo que pasa es que algunos circuitos de estos son muy fuertes. Yo os conté que Japón es complicado adelantar, necesita ser extremadamente más rápido que cualquier otro para poder adelantar. Entonces bueno, podría ser un fin de semana donde veamos a un Red Bull flaquear, pero es que ahí van a ser muy fuertes de por sí, Singapur y Japón y Mónaco quizá no tanto. Hungría también es un circuito que es muy importante en la clasificación, pero nuevamente Red Bull es muy fuerte ahí, entonces podrían sobrellevarlo aún así, pero esos dos circuitos son exactamente los que Marco ha dicho que serán más débiles. Su explicación es la siguiente, a veces es casi como si fuera un campeonato de clasificación. Tienes que estar delante en la pole position para hacerte la vida mucho más fácil y poder ganar. El viernes en Lleda vimos una vuelta extraordinaria de Max que nos permitió conseguir la pole, pero en circuitos donde la clasificación es realmente decisiva, como en Mónaco o en Singapur, podríamos perder si no conseguimos la pole. Tal vez lo perdamos de la misma manera que el año pasado en Singapur, pero existe la posibilidad de que no seamos los favoritos para ganar en uno de estos circuitos. Más allá de ahí, y finalizamos con el tema del equipo Red Bull, Lewis Hamilton ha hablado al respecto sobre la investigación que está habiendo dentro del equipo Red Bull, ya sabemos sobre Christian Horner, ya sabemos todo lo que está habiendo, el conflicto que de por sí está generando, pero más allá de ahí, ha hablado Hamilton de cómo de negativo podría ser esto para el equipo. Más allá de lo que pueda llegar a ocurrir o no, aunque todo se mantuviera igual finalmente, y todo lo que ha pasado, toda esta historia, toda esta guerra interna que ha estado habiendo, al final no hubiera consecuencias, se mantuviera todo igual. El hecho es que Christian Horner esté siendo investigado es algo muy complicado para todo el mundo dentro de Red Bull. Y esto ya os lo decíamos nosotros también antes de que empezase todo, cuando se anunció todo esto, yo os decía que esto tenía que estar cerrado, y realmente ha estado cerrado, lo que pasa es que lo han querido volver a abrir los Verstappen y demás, tenía que estar cerrado cuando empezase la temporada. Incluso yo decía que tenía que estarlo antes de la presentación o antes de los test, pero bueno, por lo menos antes de que empezara la temporada, porque no es fácil sustituir a Horner. Esto es algo que en Red Bull han querido decir que si hubiese consecuencias y Horner no sigue, tampoco sería demasiado perjudicial, pero para mí sí y bastante. Se nota mucho cuando no está tu jefe de equipo, porque cambia todo, cambia la dirección del fin de semana. Se ha notado muchísimo cuando Toto Wolff el año pasado no pudo estar en todos los circuitos, hubo algunos que se perdió por una operación. Y eso mismo es lo que dice Hamilton. En este caso, Luis explica su experiencia cuando estaba en McLaren con Ron Dennis, específicamente cuando fue investigado con el Spygate, que ahí Ron Dennis estuvo un poco más despistado, por así decirlo. No estaba en lo que tenía que estar y el equipo lo notaba. Notas una dirección peor, notas que todo va peor dentro del equipo, porque si el líder que tiene que ser no está bien, es complicado. Lo mismo ocurre ahora mismo con Christian Horner y lo mismo ocurriría si al final le acabasen echando, que ya sabemos que últimamente ha habido noticias con respecto a esto. Bueno, lo echen o no lo echen, sería también perjudicial. Ahora mismo en este punto sería algo que podría afectar negativamente. Con lo que cuenta Red Bull es que tienen mucha ventaja y en ese sentido quizá no se verían tan afectados, pero Hamilton considera que podría afectarles de forma muy negativa. Solo por mi experiencia, después de haber pasado por algo similar cuando estaba en McLaren, nuestro líder estaba en cuestión. Estaban pasando por un momento difícil y afectó a todo el mundo. He estado en una experiencia en la que recuerdo cuando estábamos perdiendo a Ron, por ejemplo, y las cosas para las que Ron estaba pasando y los pasos que tuvimos que dar nos afectó a todos. Así que su líder es muy importante porque marca la pauta. Se asegura de que el equipo se ciña a los valores fundamentales del deporte y la integridad. Aunque hay mucha gente más abajo que es igual de importante. Ese líder es clave para el destino hacia el que estás trabajando. Bueno, pues esa es la explicación que dice Hamilton. La verdad que sí que en ese sentido estoy de acuerdo. Veremos si esto se cierra definitivamente porque se empeñan en no cerrarlo. Y bueno, veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Más allá de ahí, tenemos que contaros al respecto sobre el equipo alpine. Esteban Ocon ha hablado después del Gran Premio de Arabia Saudí, en donde ya hemos visto que han salido diciendo que tienen problemas en todas las áreas. Algo que ya sabíamos. Son claramente el último equipo, especialmente en clasificación. En Bahrein clasificaron último y penúltimo. En Arabia Saudí no clasificaron últimos porque por detrás tuya estaba Logan Sargent. No hace falta ni hablar. Y Wan Yuzu, que es que no llegó a hacer ni siquiera vuelta. Si no, posiblemente hubiera estado por delante porque el Sauber es mucho mejor ahora mismo. Pero luego consiguieron al final quedar decimosegundos con Ocon en esta carrera. Una carrera que él mismo la ha definido como oportunista porque gracias al tren que realizó Kevin Magnussen pudieron acabar decimosegundos, gracias a luego poderse defender básicamente en esa posición en la que estaba. Pero eso mismo, ese tren les ha hecho poder ver dónde están los puntos débiles, comenta Esteban Ocon. Considera que después de esta carrera, donde ha podido estar ahí, donde ha podido compararse, donde ha podido estar viendo contra los rivales en igualdad de condiciones, ha podido ver dónde estaba perdiendo contra sus rivales y cuál es la hoja de ruta que debe seguir alpine. Al menos esto es lo que explica, veremos si efectivamente es así, sus palabras son las siguientes. Creo que fue una carrera oportunista. Así es como deberíamos llamarla. Creo que estábamos décimos en algún momento prácticamente porque Kevin tenía la penalización. Nos hemos abierto camino y hemos luchado y ha habido muchas batallas. Pero al final no fue suficiente. Llegamos a un punto que no pudimos mantener. Básicamente, éramos más rápidos que lo que el coche podía hacer al final y nos fuimos hacia atrás un poco. Así que está muy claro lo que tenemos que mejorar para las próximas carreras. Compitiendo más con los otros coches era más fácil de detectar lo que nos fallaba que en Bahrein. Vamos a seguir cavando, seguir apretando y voy a estar en la fábrica esta semana. Así que voy a seguir empujando para encontrar soluciones con los chicos. En comparación con Bahrein, creo que aquí hemos visto bastante cosas que podemos mejorar. Pero hay mucho que mejorar todavía y somos conscientes de ello. Lo último a contaros y también tiene relación con el equipo alpín porque tiene relación con su piloto reserva. Ya sabéis que se llama Mick Duhan, hijo de Jack Duhan, la leyenda de las motos. Y van a estar los dos en el Gran Premio de Australia haciendo una exhibición en la pista. Son australianos, por supuesto, y van a estar dentro de una semana ahí en el Albert Park haciendo una exhibición. Va a ser la primera vez que los dos estén juntos en pista. En el caso de Mick Duhan va a pilotar una Honda RC-130V para celebrar el 30 aniversario del primero de sus cinco títulos, que además fueron cinco títulos consecutivos. Y en el caso de Jack Duhan va a pilotar un Benetton B200 con motor V10 de la temporada 2000. Ya sabemos que Benetton será también la estructura de Enston hasta que luego se pasó a nombrar Renault y demás. Así que va a pilotar ese monoplaza y van a estar juntos en el circuito de Albert Park. Lo último a comentaros y cerramos con este vídeo es que tenemos que enseñar el Mundial de Destructores. Esto es lo que ahora mismo los pilotos le han costado a sus equipos por daños, por algún problema que hayan tenido y demás. Esto no lo enseñamos en Bahrein porque solo había ocurrido una carrera y hubo pocos problemas, pero ya tenemos un claro líder de la tabla que es Wan Yuzu después del grave accidente que sufrió durante los entrenamientos libre estrés. Recordar que estuvieron intentando solucionar el monoplaza hasta clasificación y no llegó a conseguir hacer vueltas. Salió en los últimos minutos pero no llegó antes de que saliera la bandera a cuadros. Luego está Lance Stroll quien también ha sufrido un accidente y son los dos accidentes que hemos tenido en este comienzo de temporada. En el caso del canadiense fue en la carrera, ya sabéis, y único coche de seguridad que han salido en estas dos carreras. El resto de pilotos, Magnussen, Leclerc, Albor, Hülkenberg, Bottas, pues han sido por daños menores, daños que hayan sufrido alguna de los componentes del equipo. Pueden ir desde alerones, desde los frenos, desde suelo, creo que es por lo que sale Leclerc, que fue en los test de pretemporada. Bueno, pues ahora mismo son estos los pilotos que están. Luego el resto por ahora no habrían sufrido ningún daño que le haya costado a su equipo. Sabemos que esto es ahora muy importante, sobre todo desde el límite salarial, por el hecho de que esto se incluye en el reglamento financiero, en el límite de costes, y pues es algo que se resta a lo que puede llegar a gastar el equipo. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantará saber en los comentarios tu opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para seguir apoyándonos, porque vamos a seguir todos los días, como ya sabéis, realizando nuestro contenido diario de Fórmula 1. Muchísimas gracias, como digo, por haber estado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!